Cuando se viene el matador encabezado por José Luis Rodríguez, ahí está dentro del campo de juego San Justino que tendrán el arco a Gastón Fiandra, Joaquín Beltramo, Adrián Villalba, Gonzalo Gaidú y Juan Benítez en la zona defensiva Pablo Moroso, Maximiliano Troche, Fernando Flores, José Luis Rodríguez en la zona de volantes y adelante como media punta estará Maximiliano, el chúcaro Benítez y como delantero de área Juan Fernández el ex hombre de Pucará, de Colón, de Racing Club, de Avellaneda ahí está el matador saludando a sus hinchas cuando también se viene unión al campo de juego encabezado por Marcelo Díaz, ahí está el conjunto Tatengen que comanda Ramón Miguel Centurión Abraham Rearte, Celal Arquero, Hernán Molina, Wilfredo Moyano, Marcelo Díaz, Bruno Pitón Hugo Osteter, Iván Capurro, Oscar Petravice, Nicolás Romero, Diego Galligo y Leonel Altamirano los 11 titulares que pone el pelado Ramón Miguel Centurión que hoy está ahí a un pasito de conseguir su segundo título como entrenador de ligas en la oficina en casi una década justamente al frente de esa categoría aquí se está preparando todo, la fotografía y ya se viene el saludo de Fair Play Damián, me voy un ratito a Buenos Aires para saber algún detalle de lo que tenga que ver justamente con el partido del seleccionado argentino que ya va a comenzar en 6-7 minutos ahí están Altamirano y Galligo para hacer la movida inicial el saque lo tendrá Altatengue, últimas indicaciones de Mariano González pita al árbitro y comenzó nomás el partido está en marcha la fecha número 13 de la apertura Rubén Sabena aquí con la pelota Capurgo, va jugando hacia atrás para que la tenga Marcelo Díaz ahí está nuevamente para Capurgo, todavía en terreno Tatengue va abriendo juego a la derecha ahora para que aparezca Wilfredo Moyano entre la marca del Chúcar Benítez largo pelotazo buscándolo para Leonel Altamirano domina la pelota, número 7, atención, quería jugar con Petravici recibe la falta tempranera falta, 20 segundos de juego primer tiro libre del partido lo quiso apurar San Justino en la salida a Unión y mirá qué contra que sacó el Tatengue sacó una contra rápida, esto se va a repetir a lo largo del partido porque va a ser seguramente Unión el que va a proponer lo mejor en ofensiva, vamos a ver cómo lo va a esperar este equipo visitante la pelota la tiene Juan Fernández ante la marca de Romero la manda nuevamente afuera el número 11 de Unión, nuevo lateral que pertenece al Matador ¿cómo ves ubicados los equipos tácticamente, Batata? bien, me parece que Unión está tratando de tomar la iniciativa peligroso como siempre de contra San Justino tiene jugadores rápidos en la mitad como Benítez hay que ver qué pasa, mientras Unión pueda tomar la pelota se le va a hacer más beneficioso el partido pero San Justino sabemos que tiene poderío ofensivo atención que pierdo la pelota a Roberto le quedó servida a Fernández, gol ¡Gol! 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 ¡Flores! ¡Gol! de San Justino a los 5 minutos de juego se equivocó Abraham Reartes la pelota se le escurrió de las manos apareció habilitado Fano Flores dentro del área grande no le quedó más que empujarla al volante de San Justino para establecer la tempranera ventaja para el Matador la tempranera ventaja para San Justino que todavía se ilusiona con la posibilidad de gritar o por lo menos dar lucha por este título de la apertura Rubén Sabena en su fecha 13 San Justino vino al 15 de abril con un único objetivo conseguir la victoria para quedar todavía con chances matemáticas de pelear el título ante Unión y a los 5 Fernando Flores pone la ventaja Unión 0 San Justino 1 esto cayó como un baldazo de agua fría se equivocó realmente muy feo Reartes y aprovechó Flores esa oportunidad que no se le presenta cada minuto a cualquier jugador ahora está en ventaja el equipo de San Justino sonríe la gente del norte provincial por ahora lo gana San Justino muy bien y aquí la pelota la tiene Galligo ante la marca de Flores la sigue teniendo Galligo la abre a la derecha ahora para que la tenga Petravici ahí se viene Oscar Petravici hace la degonaladora habilitada aparece atención Romero que le va a pegar al arco ¡Viene el centro gol! no, 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 no estaba en posición adelantada Lionel Altamirano quien finalmente empujaba la pelota al fondo de la red preciso estuvo Norberto Córdoba para marcar la jugada estaba en posición adelantada está mirando sigue ganando San Justino 1 a 0 sí, claro porque la bandera se levantó automáticamente cuando salió la pelota y no cuando llegó como está queriendo explicar el jugador de unión, Julián bueno, inesperado este resultado por lo menos por cómo llegó la jugada, Batata sí, pelotazo de izquierda a derecha sale el arquero no lo curen los defensores lo dejan expuesto contra el delantero rebota la pelota y le queda a Flores un volante central con mucha llegada siempre pisa el área rival bueno, le quedó un rebote y no tuvo que hacer más que empujarla otra vez para Capurro por el círculo central ahí está el volante número 5 abre juego ahora hacia la izquierda pelotazo cruzado buscando para que aparezca Petravici la pelota que pica en el área ahí está Petravici evitando que se vaya cerquita lo tiene a un compañero viene el centro el corazón del área golpe de cabeza ahora sí se salvó San Justino lo tuvo Altamirano de cabeza casi arqueándose hacia atrás porque la pelota no sobraba le cruzó el palo a Fiandra que nada podía hacer en esta sí se salvó el matador sí, se salvó porque Altamirano tiene muchísima categoría miró muy bien donde estaba el arco metió el cabezazo perfecto se le fue apenas apenas desviado después de un centro milimétrico aquí hay lateral para el matador lo va a hacer Vitamina Benítez lo toca cortita para Fanu Flores el pelotazo buscándolo para el chúcar Benítez elimina dos hombres en el camino se viene Benítez a toda velocidad proceptor izquierdo se mete al área y viene el centro atrás la tiene ¡GOL! de San Justino los hermanos se han unido toda la jugada la hizo el chúcar Benítez el centro atrás apareció Vitamina apareció Juan Benítez para los 34 estirar la cifra poner dos de diferencia el matador pisa fuerte en el 15 de abril San Justino le gana de visitante a Unión por 2 a 0 dibujó dibujó el chúcar Benítez Julián en una baldosa dejó dos hombres en el camino cuando llegó bien al fondo tiró la pelota atrás para que el hermano convierta lo que es el segundo tanto de un equipo de San Justino que ahora sí empieza a construir una victoria clara ante Unión sigue ganando San Justino 2 a 0 pero Unión quiere achicar antes de irse a vestuario la tiene Teter se le escapa la pelota la recupera Capurlo y ahora otro pelotazo para nadie la deja correr Gastón Fiandra saque de arco que pertenece al conjunto matador cuando Mariano González le pone punto final entonces había sido uno nomás entonces la seña de González final de este primer tiempo 0 para Unión 2 para San Justino ahí está Juan Fernández y Fano Flores para hacer la movida inicial Pita González y se pone en marcha el segundo tiempo la victoria parcial del matador 2-0 por ahora no hay campeón la tiene pero del tramo el pelotazo largo buscándola para Juan Fernández pero primero aparece Fano Flores atención la pelota pica pero está sacándola como puede Molina ahí está peleando Petra Bici no puede con la marca de Juan Benítez le queda el chúcaro que le pega al arco hace la hinchada de San Justino se acaba de salvar Unión le gustó el chúcaro Benítez le pegó un zurdazo bárbaro Rearte puso la manito y la pelota se fue ahí nomás me parece que le sacó pintura al travesaño si es así Julián Zapatazo terrible de Benítez probando a media distancia pero no tiró al arco por tirar vio adelantado al arquero Tatengue y probó le salió muy bien el disparo apenas apenas arriba desde la punta izquierda le va a pegar Hugo Steter ahí se viene el número 8 buscando todos la posibilidad del descuento Tatengue levanta su mano derecha Steter 3 para adelante dijo Centurión anda a saber qué significa en el orden interno justamente eso para el equipo Tatengue primer minuto y medio del complemento Unión buscan desempate el descuento quise decir había un defectuoso ejecución de Osteter nuevamente al córner la mandó Juan Benítez ahora si Osteter juega con Galligo por bajo está indicando el pase nuevamente para Hugo Steter a ver si le pega al arco tapó Fiandra en el rebote lo tiene Marcelo Díaz se comió el descuento lo tuvo Marcelo Díaz la pelota se fue por encima del travesaño se la chocó más que impactarla ¿no? si más que eso yo creo que lo sorprendió la pelota por eso se le fue por arriba del travesaño apenas apenas se está buscando ahora si el descuento Unión sabe que si lo logra en los primeros minutos y después todo puede ser mucho más fácil pero esta fue una buena oportunidad y los arqueros le está costando retener los balones Batata si una pelota difícil una jugada preparada de Centurión ya lo habíamos dicho en el primer tiempo que estaba muy fino en ese sentido tocan un córner pasa por atrás el que hace el córner y después remata el segundo palo viene el arquero y después se le termina perdiendo el jugador de guión con la pelota Joaquín Beltramo le dicen el pelo ahí viene el número 4 el cambio de frente buscándolo para el chocador Benítez atención que aparece habilitado se mete al área lo liquidas San Justino tapón le da se lo tira el chocador ¡Gol! 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 del matador de San Justo gol de San Justino gol del chúcar pero cuánto de campito cuánto de tranquilidad para definir cuánta sabiduría de este Maxi Benítez que bueno lo habíamos elegido con Batata como una de las figuras yo como la figura del primer tiempo ahora ha sellado una tarde casi perfecta el chino chocador Benítez ahora puso 3 a 0 y va a ser muy pero muy difícil remontar esto para el equipo Tatengue y atención que se viene a toda velocidad Juan Fernández recostado sobre el sector derecho esta descompensada unión si San Justino lo quiere lo liquida atención aparece el chúcaro Benítez en esta no la hicieron bien pero habían quedado 5 que atacaban contra 3 que defendían Batata si la verdad la diferencia en lo práctico que es San Justino en el gol recién de Benítez hay que destacar la pelota que puso pelo del tramo a la espalda del defensor la bajó muy bien el chúcaro Benítez definió el primer palo y después le quedó el rebote pero es muy simple para jugar San Justino en 2 o 3 toques ya llega al área de unión ya se con pelotazo recién la puso como con la mano el pelo del tramo a la espalda del marcador lateral y recién tuvo la segunda de vuelta Benítez mirá vos entonces ahí está y que de qué manera 3-0 ante un equipo que podía coronarse campeón si hoy ganaba atiene Altamirano ante la marca de Villalba a ver qué hace Leonel Altamirano ahí está descargando ahora el juego para que se venga Osteter Osteter que mete la pelota en profundidad pero la hace defectuosa pelea del tramo se cae Truchetti pierde la pelota la recupera Palacio para Molina viene el balón ahí está el número 4 que ahora mete hacia la punta izquierda donde aparece Hugo Osteter se viene con pelota dominada Hugo se perfila para mandar el derechazo le pega al arco Fiandra por encima del travesaño se metía la pelota entre el horizontal y la mano del arquero que se va a meter si estoy yo dijo y la mandó al córner Juanca si una topada espectacular para la foto de Fiandra realmente se lo merece una foto de este tipo Fiandra ha tenido una tarde muy buena más allá de un par de errores que ha cometido en el primer tiempo después controló todas las acciones golazo 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 de Ferroflores Fernando Flores por Dios que pedazo de gol que hizo San Justino para estirar la cifra para ponerse ahora 4 a 0 arriba en el marcador a los 45 cuando Mariano González le pone punto final al partido ya es la chapa final ya ganó San Justino lo hizo 4 a 0 Fernando Flores a segundos a segundos de que Mariano González determine el final creó un verdadero golazo desde afuera del área lo coló a rearte le puso cifras definitivas a este partido Unión se quedó sin invicto San Justino sigue con esperanza de campeonato aquí goleó el matador Unión 0 San Justino 4 ¿Cómo terminó el más grande de todos? 8 a 0 8 a 0 ¿Qué color? Ah, un barrio el postre Bueno Julián la frutilla del postre para el gente de San Justino qué golazo que clavó Flores realmente para verlo para la página de Fútbol de Santa Fe los invito señores ha sido una definición magistral para sellar un resultado que no deja absolutamente ninguna duda Muy bien ¿Con qué nos quedamos con figura? No, me quedo con Benítez que ya no estaba en la cancha con Maxi Benítez la figura para mí del partido Muy bien ¿Coincide Batata? Sí, Benítez Flores para mí volante central con dos goles me parece que también hay que anotarle un porotito Sí, me parece que se dio a las claras la diferencia que hay entre la experiencia de un plantel y otro se encontró con un gol a favor y como dijimos antes San Justino es un equipo grande con oficio y pudo administrar bien la diferencia Gracias Gracias